¡Suscríbete! ¿Cuál se viene? De 23 de abril. Estupendo, señorita, formidable, inolvidable. Gracias a Dios y al doctor Santiago Cano, la rosa, que Dios lo bendiga todo lo que hace con nosotros. La verdad, sí, bastante contenta, señorita. Nos agradezco, ¿no? Que la verdad es algo bonito para las mamás y les deseo muchas felicidades a las mamás. Es agradecerle muchísimo al doctor porque, ¿no? Está haciendo como ninguna persona lo está haciendo, ¿no? Muchas felicitaciones y mucha suerte para el doctor. Muy buena, agradecer bastante al señor alcalde, a su regidora, a las personas que organizan esto, que es muy importante para una madre, ¿no? Esa manifestación de cariño hacia las madres. ¿De qué parte de la ciudad de Juan viene? Yo de acá, de Cruz de Cano. Estamos muy contentos de las madres, estamos muy felices, gracias al señor doctor, el señor alcalde de Cano. Muy agradecido que se ha acordado de todas las madres. Sí. ¿De qué parte de la ciudad de Juan tú vienes? Yo vengo desde el 28 de octubre. Sí, estoy bien contenta, está realizando, ¿no? El alcalde, ¿no? Y es para todas las madres que se aceptan en su día. Que sean muy felices. En un mensaje de motivo y de gratitud, la primera autoridad de DIL resaltó las virtudes de ese ser más sublime que existe sobre la faz de la tierra, quien con su trabajo sacrificado ha forjado el éxito en su hogar. El día de la madre se celebra el segundo domingo de mayo, eso es el cliché establecido. Pero nosotros como hijos sabemos que el día de la madre es todos los días del mundo. Todos los días que el señor nos dé vida, porque nosotros lo que más agradecemos al señor es a nuestra madre y a nuestro padre. Hoy, quiero decirles que como su alcalde provincial, a nombre de toda la provincia, les alcanzo el saludo más grande, de mayor corazón. Quiero que sepan que en su municipalidad, todas las personas que trabajan ahí, que dan su vida por cambiar esta provincia, las respetamos y las queremos de todo corazón. En este merecido agazajo a todas ellas, también estuvo presente la primera dama, Giovanna Bravo de Cano, quien se dirigió a esas mujeres luchadoras, emprendedoras, trabajadoras, quienes juegan un rol protagónico en el desarrollo de nuestra tierra. Seguidamente, el titular de la Corporación DIL sortió canastas de víveres, electrodomésticos, utensilios de cocina, sábanas y edredones, kits de belleza, entre otros regalos y sorpresas. A este acto también asistieron el regidor provincial Franklin Cornejo Nicho, el gerente municipal Richard Loza y el gerente de desarrollo humano Miguel Flores. Gracias. 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 Gracias.